Abri vos ventana, la que solo va de mojara Un día no va a abrir motivo pa' celebrar Un día pa' se duche, un día pa' disfrutar Un día pa' tragar duro, un día pa' dunabé Pa' celebrar Pa' celebrar No te acostabo nada pa' abrir día con buena cara Viva más que da un sonrisa, huevuna como tabay Bua energía, bua alegría, un deseo de feliz día Un tanque no te arrimas, beso un culto malcriado Un día no va a abrir, hueva se le ve Un día no va a abrir, hueva se le ve Un día no va a abrir, hueva se le ve Un día no va a abrir, hueva se le ve ¡Va a celebrar! ¡Va a celebrar!